Con permiso de los guaracheros, dedico ese tema para toda la gente de Puebla Un clásico, nos dice Sabor Mixed Europea La Cumbia Sabroso Suena el teclado, dice Llegaron los agarines de Chalco Sabroso Dice Suena ese trombón Santa María Coronanco Hijos de la calle Cherochi Sabor Suena el teclado, allá Ya nos acompaña El sabor de mi tierra Karim Para Karim a ti Cultura sonidera Llegaron los reyes del melón Los reyes del fútbol Dice A Isa Fernandita emperadoras de la rumba Ya llegó la flexipanía Allá Sonido titán Vemos ellos al cielo El padre de Hasta Venezuela Sabroso Y hay igual chiqui Chino Foto Yare Churi Charly Toda la MDE La Cumbia Sabroso San Pablo del Monde presente Parientes de la esquina Parientes de la esquina Churi Pariente Ese trombón Apretando los cachetes Pollo Reyes del amor Dice Llegaron las cámaras de Nico TV Nico TV El Cholito El Cholito poderoso Juego 5 Puebla Felicitando a Lucito Ortega Mix de la Cumbia Mix de la Cumbia Mix de la Cumbia Y hay igual güerozqui Te lo ve Güerozqui te ve Dice Sensación marranco Mix de la Cumbia Mix de la Cumbia En famosas hallas Hasta el metro muskis Aragales de Azomba Gran familia Mugre más mugre Mala Musa Patuchuqui Patichuqui Periusa Gus Chiquis Ciojo Pancho Perros Dice Se llama la Cumbia de los Pinitos Todos los moicanos El Cholula El Calucha Toda la banda de antaño Mix Sabor Para el bar es Llegar los intoxicados Las Galancingos Dicen Sabroso Aiza Chuchi Guadalupe El Pequeño Chuchito San Jerónimo Alboloya Emperadoras de la Rumba Bellas de la Noche Y en Salsera Ahí se llegan y ahora Mix de la Cumbia La Cumbia Vaya los amores Sabroso Vaya Llegar los ojos Es un Zambis Fiebre y Lys Chino Gera Yigi Chamaco Comino Natas Chubiluji, Pacos 315, allá, sabor, la gente de Sagitarios 8, EGATEP, con mis hijos Jari, Apiel, Gadi, Tarek, Eliad, EGATEP, chingatantos, Gorrito Navar, y CES, allá, EGATEP, chingatantos, Gorrito Navar, y CES, allá, sabor, la gente de Sagitarios 8, EGATEP, chingatantos, Amarilla, chamacos de Satanás, sabrosos, ya igual Pinocho, no sé por las luces, tiernos del barrio Chemo, ese Pinocho, Pequeños, para los pequeños Cristian y Gabriel, de sus malvores, sabrosos, inseparables de Cholula, Fuerosky, TV, Angie, y hay guamado y malaria, la hermosa Brenda, el pequeño Brian, hasta el pueblo más sabroso, Sabor, se va la cumbia, niños, identidad, han sido mis, y, 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 y ebre, Chino, el albis Se va la cumbia Nico, te ve Su querido padre, su oído apocalipsis Enal, hermanos, el sino nava Échale sabor Dice Sabor Dice Gasta el tramo con tres cerros Se va Aquí iniciamos Ya llegan los reyes del Melán El Perea Extraños de Guanalá Dice Pedro Pérez Chaca Abrimos con ese clásico La cumbia de los finitos Ajá Chaca 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 Gracias.